Presidente, yo nada más sí quisiera puntualizar que en este Congreso votamos recientemente una serie de modificaciones de la Fiscalía y en la que precisamente el Ejecutivo, nuestro Ejecutivo, nuestra Gobernadora, una iniciativa de ella, sí hace esta adecuación para que dentro de la Fiscalía que se creó, recordaremos todos, una Fiscalía especializada para atender los delitos en materia ambiental y dentro de los cuales, por supuesto, viene el cubrir esta parte de la Ley de Protección a los Animales. Sí es una iniciativa reciente que será implementada y que tendremos una Fiscalía especializada, la tenemos ya vigente y que sin duda irá dando frutos. Entonces, sí para mí era importante recordarle a la Diputada Maritza que en esta administración sí se están tomando cartas en el asunto para que se dé la protección y el cuidado no sólo a los animales sino al medio ambiente también. Es cuanto.